Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y aspirante a la coordinación de la transformación, estuvo en Celaya, donde muy a su estilo, sin tapujos, aseguró que Guanajuato está en una encrucijada por la inseguridad y muestra los niveles de violencia que son una pesadilla, donde reconoció que es uno de los temas que habrá de resolverse en el próximo gobierno. No es un desastre Guanajuato, la verdad es que las décadas de gobierno de Acción Nacional muestran su desgaste y el hecho de que ellos se dediquen a hacer negocios al cobijo del poder. Es el estado con más inseguridad del país, el más alto índice de homicidios, el fiscal va para 20 años en su ejercicio, tiene más fuerza que los gobernadores en turno y yo francamente creo que está vinculado al crimen organizado, como ha estado vinculado a la derecha. Guanajuato está en una encrucijada muy fuerte, hace rato que los niveles de violencia se han convertido en una pesadilla, hay una parte de responsabilidad del gobierno federal que ha estado atendiendo y es uno de los grandes, grandes temas que se tendrán que resolver, pues yo creo que en el próximo gobierno retomando el impulso que se ha dado en este año. Ya en su meeting en el Jardín Principal, a donde acudieron unas 300 personas de varios municipios del estado, Fernández Noroña habló de la necesidad que los niños de las escuelas públicas estén bien alimentados y defendió los libros de texto gratuito, pero reconoció que es el pueblo el único capaz de transformar México. Pero eso solo lo va a hacer posible la gente, el pueblo, miren, bueno, miren, a propósito de la compra, tenemos que acabar con el racismo y con el clasismo, miren, en todo el país, en todo el país, ojalá solo fuera Guanajuato. Fernández Noroña acusó a Estados Unidos como hipócritas porque son el principal consumidor de droga, no desmantelan a quienes distribuyen esta droga y ese dinero es parte de su economía, como es también el recurso que obtienen con la venta de armas que entran a México, como también acusó a los anteriores gobiernos de México de ser los causantes de iniciar la violencia que ahora sufre el país. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.